En el complejo fronterizo de Colchane fue detenido el ciudadano boliviano Daniel Choqueticona, de 23 años, a quien gracias al equipo BodyScan, que funciona en el lugar, se le detectaron más de 70 ovoides de clorhidrato de cocaína al interior de su cuerpo. Por este motivo fue yo al lado al hospital Base de Iquique, donde el profesional médico de turno verificó la información, quedando en el sujeto detenido y actuando actualmente en el proceso de evacuación de los ovoides, contenedores de cocaína. Al momento de entregar esta información, llegamos evacuados 70 ovoides con cocaína, con un peso bruto total de 804 gramos. El detenido, oriundo de Cochabamba y sin antecedentes policiales, era primera vez que ingresaba a Chile y por ahora se encuentra en el hospital regional y desde allí será puesto a disposición de la Fiscalía de Pozo Almonte. En otro procedimiento de la Policía de Investigaciones, resultaron detenidas 60 personas en un operativo previo al llamado Día del Joven Combatiente. La mayoría de los detenidos son por delitos flagrantes, 35 de ellos por delitos flagrantes y 25 personas que registraban órdenes de detención pendientes. La mayoría de ellos por delitos de mayor connotación social, vale decir robo, hurto, lesiones, muchos detenidos por tráfico de cocaína y los menos fueron por órdenes de arreglo. Este operativo abarcó distintos sectores de Iquique y Alto Hospicio y en el caso de los delitos flagrantes, se detuvieron a personas por tráfico de drogas, hurto y receptación. Finalmente, Voldarsky señaló que estaba previsto para toda esta jornada que efectivos de la PDI realizaran servicios especiales preventivos en distintos puntos de la ciudad, también con motivo del Día del Joven Combatiente. ¡Gracias!